Los inmortales. Vale, me da el carrete de alambre, que esto es para subir más rápido por las cuerdas. Se agradece. Mucho han tardado en dármelo. Y... ojo, eh. Pues... A ver, sube. Y esto era el cuadrado, ¿no? Vamos a usar esto. El cuadrado, tío. Subo. No. Le he dado la X y casi me tiro. ¿Cómo es esto, tío? No, no. Tío, me acaba de dar carreta de alambre para subir por aquí más rápido. ¿Verdad? Payables con cuerda. Cuando estés en el aire, pulso cuadrado para lanzar el payables con cuerda. A ver, a ver. Esto está muy bien, pero quiero ver cómo se utiliza el... Que no puedo ver cómo se utiliza aquí. Pero el alambre este, recuerdo que en el anterior juego, creo que era el cuadrado, pulsando cuadrado. Y te subía con el alambre ese. Con el carrete. Pulgarse una cornisa. Lanzar payables con cuerda cuando se salte es para alcanzar cornisas lejanas. Vale. Pues no va a funcionar, ¿eh? Con el payable te haces a la altura del juego. Vale. Y lo del carrete no me ha dicho cómo se utiliza. Vamos a que en algún momento me lo dirá. ¿Qué lo supone? Y lo del carrete, pues... Pues buena pregunta, la verdad. El carrete, pues buenísima pregunta. Por aquí puedo volver hasta atrás, ¿eh? Hasta ahí atrás. Quizá hay algún coleccionable o algo. Ojo. Ahí estamos. Vale, vale, vale. Increíble, ¿eh? Bueno, sí, sí tienes selección, ¿eh? Quedarte quieta. Quedarte quieta, Lara. Tienes selección. A ver... Demasiada violencia y muerte. El pueblo de Jacob lo ha pasado muy mal y siguen luchando. Están obligados por un juramento de sus ancestros. Un deber heredado del pasado. Pero lo que yo veo es gente que solo quiere vivir en paz. Creo que es hora de que dejen el pasado atrás. Si lograra encontrar el atlas, me conduciría hasta la fuente divina. Podría llevármela de aquí. Ya no tendrían que sufrir más. Podrían compartir la carga de la verdad con el mundo. Pero si todo esto no conduce a nada, no sé qué haré. A ver... Yo veo a esta gente aquí toda la vida defendiendo la fuente divina. Y vas a venir y tú ahora a decirle... No, chavales, es que... Chavales, es que... Que me la llevo yo a la fuente, eh, de aquí. Para que no sufráis. Vaya tela, ¿no? Vaya tela. A ver, mira, ¿puedo subir aquí? Quiero probar esto de la cuerda. A ver, subes. Pues no subas. Pues no subas. ¿Aquí arriba hay algo? Sí. Aquí hay un documento. Oh, jovenzuelos. Os mofabais del alfabeto. Decíais que nada tenía que ver con la caza. Pero esa es vuestra primera lección. Todo está relacionado. Y yo siempre tengo razón. Para aquellos alumnos inteligentes que dieron la estulticia de tanta obstinación y pueden leer esto, he aquí vuestra primera asignación. Rastread y cazad una de las pequeñas criaturas del valle y traedme de vuelta su piel. Las liebres corren por doquier día y noche tanto las pequeñas y pardas de nuestro valle como las de las nieves de los picos. Las ardillas no abandonan los árboles y la lluvia las empuja a sus madrigueras. Y si juzgaseis apropiado dar caza a las ratas, buscadlas en las ruinas. O donde quiera que los muertos yazcaran. Vale, una asignación para los jóvenes que estarían aprendiendo a cazar y eso. Hay que ir bajando por aquí. No puedo llevarme más madera. Y este hay que tirarlo. Bueno, la explosión me ha dado un poco, pero tampoco nada. Nada exagerado. Piezo de pistola pesado. Entiendo que será mejor que las pistolas que tenemos ahora. Tenemos restos. Más restos. Más restos. Y otro documento. Hoy he cometido un error. Que puede que provoque más. Pasé tiempo a solas con Alia. Cosa que había evitado hasta ahora. Me recuerda a mi amada Sofía. A la que creía que había olvidado hace mucho. Y me abre las heridas del corazón. Nubla mi juicio. Incluso cuando no está. Sueño como un niño atolondrado. Y hace ya mucho tiempo que no lo soy. Tengo que enterrar profundamente estos viejos sentimientos y apartarme de mi gente un tiempo. Bueno, parece que la mujer de Jacob, Sofía, murió. Parece que la Sofía esa, pues sí, es su hija. Y bueno, pues pasó tiempo a solas con tal Alia. Y claro, pues no quería. Vale. Interesante. Dejámosla ahí. Vamos a saltar hasta este lado. Un mapa. Que va a revelarme ubicaciones y un montón de cosas. Y por aquí que me voy. Ahora hay que ir en dirección norte. Dirección mojarse y pasar mucho frío. Parecen amarillos. A ver, hay un par de ellos por aquí. Tres. Son bastantes, eh. Tenemos aquí una bomba de metralla. Tiro esto aquí. A aliarse. ¿Listo? Pues sí que me ha visto el Inutil Este. Vale, no lo he dado. Hola, ¿qué tal? Ya me ha pillado la bomba ya. Venga, crack. Fira. Está muerto. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cómo que me vamos a matar? ¿Cómo que me vamos a matar? ¿Qué vas, fira? Creo que había uno. Creo que había uno por ahí arriba. ¿Y esto qué? No, eso no es... No es para tirarlo. No, mira, era para hacer un camino aquí. Claro, esto... Imagino en el caso de que lo hubiese hecho con sigilo, ¿no? Bueno, esto en el caso de haberlo hecho con sigilo, pues... Pues teníamos esta opción. Claro. Lo voy a tirar porque ya sigilo hay poco y están todos muertos. Ya no tiene ningún sentido. Por aquí abajo... Lo voy a encontrar por abajo que por arriba. A ver, ¿sabes? Estoy metido en un lío. En un lío bien jodido. He estado husmeando, guardando algunos archivos para uso personal. Y he encontrado un hilo de mensajes. Acerca de mí. Y lo peor es que creo que se suponía que tenía que encontrarlo. El jefe de seguridad sabe que ha estado filtrando información. Probablemente lo ha sabido todo el tiempo. Por ahora solo están a la expectativa, esperando a ver cuál es mi movimiento final. Ojalá lo tuviera. Voy a morir solo por ser entrometido y estúpido. Ni siquiera creo que este canal sea seguro. Puede que ya lo hayan encontrado. Me estoy volviendo paranoico. Pero la Trinidad es grande. Y está por todas partes. Cuanto más descubro, más me doy cuenta de lo jodido que estoy. Así que allá va. Tenías razón. Espero poder decírtelo en persona. Tenías razón. ¿A qué solo está le diciendo? Aquí queda. Vale. Hay que continuar por aquí. ¡Hombre! Los externos pueden terminar de peinar aquí abajo. Tenemos que volver al campamento base. Déjale a lo suyo. Recibido. Despejado. ¡Oh, joder! ¿Pero cuántos son? Son demasiados, eh. Tengo dos opciones. ¿Qué? He tirado ahí la nube esa. A ver si se vuelven locos. Y he empezado a liarla. Bueno, ¿no había ninguno por ahí por la zona? Claro, creo que no hubiese ninguno ahí. Vamos a notar a este. Claro, pero necesito que haya más de uno cerca, creo, para que esto sirva. ¿Lo habéis visto? Pero, pero, ¿este de qué va? ¿De dónde sale este? Me encantaría saber dónde ha salido este. Pero, estos van súper blindados, eh. ¡Uf! Recupera, recupera. ¡Yo, que te mueras! Bueno, 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 bueno. ¿No se moría aquí el colega? ¡Ven, tíralo! Venga, pa' tu casa, crack. Pa' tu casa, crack. Fiera. No sé si han muerto todos. Lo que sé es que no, no sé. Me he movido a esta ubicación y no esperaba que me viviese el que había allí. La verdad. No, no lo esperaba. No lo esperaba y eso ha alertado a todos. Por suerte tampoco eran muchos, eh. Oye, recoge, recoge aquí de los cadáveres. Y atrás incluso, puede que haya algo. Bueno, hay un baúl. Hay un baúl que vamos a abrir con una pieza. Del fusil de cerrojo. Solo me ha quedado una. Solo me ha quedado una, así que perfecto. Me he subido aquí y no se muy bien para qué. Me he subido. No, no, no sé muy bien qué estaba haciendo ahí arriba. No os voy a engañar. Si a mí no es... Ahí hay adelante. ¿Me quieren traer algo? Bueno, flechas. ¿Algún documento? No. Pues avanzamos, supongo. Aquí sí. Los guardias de seguridad llegaron por la noche. Sabía que lo harían. Crucé el límite cuando maté al técnico del equipo ECO. No debería haberlo hecho, pero no pude evitarlo. El resto no era suficiente. Necesitaba algo más. Me llevaron a una sala sin ventanas. Pensé que estaba muerto. Entonces llegó Constantín. Me cogió la cabeza con las manos y sonrió. Me dijo que lo entendía. Que había sido como yo en el pasado. Que había pecado, pero que podría conseguir el perdón. No he sido más que un objeto contundente. Golpeando ciegamente. Me dijo que podría redimirme. Que tenía una habilidad especial y que solo necesitaba mejorarla. La Trinidad me convertiría en un arma. Me llevarían en la buena dirección. Casi lloro y beso sus pies. Me convertiré en lo que estaba destinado a ser. Por la Trinidad. Por Constantín. Toda fumada lleva este encima. Toda fumada no. Está luquísimo, tío. Se le va, se le va la cabeza. Por lo visto no era suficiente como matar al resto. Que también ha tenido que matar a uno de sus aliados. Vamos a ver qué te pasa la cabeza. Anda, más enemigos. No me los esperaba. Hmm. Puede esperar porque yo creo que estos de aquí se van a mover. Hay que tener paciencia. Cuentan muchas cosas. No solo tus resultados. ¿Cómo qué? Pues puede se mover. No, 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 no. No esperes, no esperes nada, no esperes nada. Vale, llevo un molotov, eh. Está en amarillo, está en amarillo. ¿Qué? ¿Pero qué haces, Lara? ¿Pero qué haces con el molotov? Joder, no me he dado cuenta de que con el molotov se iba a liar así. Vale, voy a hacer flechas venenosas. Ah, me han visto. ¿Pero cómo me han visto? Bueno, 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 bueno. Esto me está pareciendo bastante falso, eh. Tú sí que estás herido. Crack. Hay otro aquí, eh. Hay otro aquí. No sé cómo me han visto y lo de las flechas venenosas. Pues no veo yo que funcione tan bien, eh. ¿Esto qué es? No sé qué acabo de hacer, eh. Parece un C4 lo que he hecho. Toda pinta tiene de ser un C4. Mira, eso se va a quedar ahí, eh. Voy a explotar aquí. Lenta se vuelve la mira, pero voy a explotar aquí. Y muerto ese Damien. Vale, estáis todos fuertísimos, ¿verdad? Me podría haber matado perfectamente. Pues que, tío, estaban saliendo dos tíos de ahí. Vale, vale, vale. Con el payo, vale. Es que estos dos van cargadísimos, eh. Esto se nota que... Yo creo que nos estamos acercando al final del juego. Porque esta gente ya aguanta muchísimo, eh. Ya aguanta demasiado, ya, eh. Quiero a la catedral para encontrar la entrada. Vale, muy bien. Por partes. Vamos a saquear a este. Vamos a... A coger algo por aquí. Habrá alguno para coger. Vale, walkie puedo hacer un C4, pero... No, no, no es un momento. No es un momento de hacer un C4. Eh, bueno, paso ya de esto. Hay que escalar. Por aquí no voy a subir. Hay que escalar por allí. Hay escaleras aquí. ¿Esto es munición? Sí. Y munición de escopeta, además. Que no encontramos demasiado. Aquí damos la vuelta. Fechas. Y un momento. ¿O otro más? Esta puta enfermedad me está arruinando el cuerpo. Y ahora también la mente. No dejo de divagar. Me pierdo en recuerdos. Me pierdo en pensamientos sobre el día en que murió Lord Croft. Cómo se alteró el plan. Cómo que habíamos fracasado. Y antes de eso, mis primeros días con la Trinidad. Aprendiendo las historias secretas del mundo. Aprendiendo que era nuestro deber salvarlo. Y antes aún, la infancia. Constantín y yo solo podíamos confiar en uno en el otro. Luego me libero. Vuelvo al presente. Siempre he hecho lo que había que hacer. Y esta vez no será una excepción. Eh, pues Ana, mira. Está a punto de morir. Está casi muerta. Y quiere alcanzar la inmortalidad para salvarse. Pero no, no. No creo que lo vaya a conseguir. Me he acordado, me he acordado de lo del pilot. Me había puesto aquí el aviso de todas formas, pero... Yo lo había recordado. Vale. Engancha. Engancha y sube. Camino de la catedral. Habrá más enemigos. Sí. Pero ya tema enemigos, ya... Está sobrando un poco, eh. Elías y yo intentaremos llegar a las colinas. Donde vive el viejo oso. La trinidad sigue agrupada abajo. En la antigua base soviética. Esperaremos a que caiga la noche para partir. Es un gran riesgo, pero sabemos que se acerca la batalla. Necesitaremos hierbas medicinales de las que crecen en esas colinas. Si queremos sobrevivir al combate. Hierbas medicinales de las colinas, eh. No, no sé si tenemos el gusto de conocerlas. Ojo, griego nivel 4. Y tenemos un punto de habilidad y posibles mejoras en el arma. Vale, me quedaría por mejorar las flechas de fuego. ¿Por aquí qué hacemos? Cartucho de fuego de dragón. Fabrica cartucho de escopeta de incendiarios. Ah, y yo no tenía esto. Aumenta el radio de explosión de todos los objetos fabricados. Vamos a ponernos esto y después los cartuchos esos de fuego de dragón para la escopeta. Puede estar muy interesante. Posibles mejores. A ver, para el payolet parece que tenemos una. Forzar casi al instante las puertas y los baules. Ah, mira, pues más velocidad para el payolet. Perfecto. Para mi querido fusil. Parece que no tenemos nada. Para el arco, ¿eso qué es? Permite volver a tensar y disparar más rápido. Vale. Es decir, aumentar la cadencia de tiro. Vale. Y listo, ¿no? Sí. Vale, ¿y el tema atuendo? Creo que había uno por aquí. Exploradora valiente, vamos a verlo. Vamos a poner el clásico del juego, ¿no? ¿Esto es el clásico del juego? Creo que sí. Creo que te da de acuerdo, ¿no? Sí. Bueno, ya hemos visto... Creo que hemos visto prácticamente todos los atuendos. Y ahora toca... Toca avanzar. Toca seguir. Ahí veo que nos podemos enganchar, pues... Sí. Estaba escuchándolo. Lara, ¿puedes subir? Gracias. No me apetecía que me atacase... Esto. ¿Cómo huye? ¿Cómo huye? ¿No ha sentido? No, no, no. No lo he visto. No lo he visto. Pero ahí se va a quedar. Parece que hemos perdido contacto con el equipo que barría el fondo del valle. ¿Podéis verlos? Negativo. ¿Posible la esencia FI? Podrían ser interferencias de radio, pero Konstantin no quiere riesgos. ¿Por aquí? Supongo, ¿no? Hostias. Hostias, que no había visto yo aquí a mi coleguita. Sí, pero espérate. ¿Pero ahí más por la zona o qué? Tiene pinta de que sí, que hay más. Vale. Vamos a ver poco a poco, ¿eh? Ni siquiera sé si es por aquí. O aquí solo era para matar a este tío. Que tiene pinta de que solo era para matar a este tío. Ah, no, mira, 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 mira. Vale, vale, vale. Eso lo había visto yo. Espérate, espérate. Lo que pasa es que... A ver, a ver, a ver. A ver si me entero, porque... Déjame girar... No me dejas girar la cámara. No, no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. No sé si era por ahí. No sé, pero el animal este... No sé qué animal es. Ha venido otra vez aquí a calentarme, ¿eh? No lo he conseguido, pero... Pero tenía una intención bastante peligrosa. ¿Pero dónde me está marcando, tío? ¿Marcando un punto allá atrás? No entiendo, no entiendo el punto que me está marcando ahí atrás, ¿eh? Voy a coger esto, que es una reliquia. Vale. Seguimos aumentando el nivel de griego. Y esto ahora parece que es por aquí. No sé a dónde tengo que llegar por aquí, pero bueno. Pero aquí es donde yo había subido ya desde el árbol. ¿Por allí sigue subiendo esto? Espérate que es que igual yo desde aquí arriba hay algo que no he visto. No, amigo, porque habrá que saltar y tirar el pilot. Efectivamente. Vale, vale, vale. Bueno, de todas formas, he cogido el coleccional ese que había en el otro lado. Tampoco... Tampoco ha sido tiempo perdido. Tampoco sí, pero... Pero hemos cogido esa punta de flecha. Hola, está bien el tema por aquí, ¿eh? Sin duda. Por lo menos no estoy encontrando enemigos. Cada vez que digo eso, automáticamente aparecen enemigos. Por favor, espero que no. ¿Me estás vacilando o qué? No, no me estás vacilando. Vale, me ha matado a este y al otro qué. Vale. Bien. Ahora desde aquí a dónde voy. Uf. Pues supongo que voy hasta aquí. Tengo que estar ahora que girarlo. Vale. Creo que estoy subiendo bien. Claro, ahora tienes incluso más posibilidades que antes, ¿no? Porque ahora tiras el pilot o haces un salto doble. Tienes más opciones porque creo que ayer era salto doble y yo he tirado el pilot y... Y bueno, pues también ha servido. ¡Suscríbete al canal!